Sí, ya estamos trabajando, ya que el 18 de marzo arrancamos con la primera fecha en el cabalena, así que estamos pegándole una repasada al auto, ahora está en el chapista que lo hemos llevado a cambiar la trompa y a hacer unos retoques que tenía un par de toquecitos, así que para empezar a repasa todo y pasa todo en limpio para ir a pelear con todo este año. Me imagino con muchas expectativas, se terminó bien el 2017, lo cual los pone con mucha ilusión para este 2018. Sí, estamos muy ilusionados, estamos trabajando mucho, estamos desarrollando otro motor, otro juego de amortiguadores, así que seguimos desarrollando para seguir avanzando y bajando los tiempos, ya que este año va a estar competitiva la categoría, se están sumando varios pilotos de otra categoría, así que le vamos a ir a pelear con todo. Pero este año con un 2017 nuevo, otra máquina más que se suma al equipo, vos ya formás parte del mismo, pero ahora desde arriba del auto, ya estuvieron probando. Casualmente, buenas tardes, casualmente el sábado mismo, el que acaba de pasar, tuvimos la suerte de poder ir a probar. Bueno, es todo nuevo, un sueño que se cumple dentro de un equipo propio, con un amigo, esto empezó el año pasado, que dijimos, vamos a hacerlo nosotros, empezamos con un auto que es el de él, que yo tenía experiencia en pista y todo, y bueno, este año se da el segundo auto, que es el mío, que, bueno, tuve la suerte de poder adquirirlo, y bueno, el sábado estuvimos probando, empezamos de a poco, y bueno, pero lo tomamos como que va a ser un año de, o sea, yo personalmente lo tomo como que va a ser un año de aprendizaje, sin ponerme metas tan altas, sino que aprender y bueno, y disfrutar más que nada. Un hecho que no es menor, Pablo, es que los dos autos son íntegramente trabajados por toda gente de Rosito. Sí, tuvimos la suerte de formar un equipo preparador, chasista, todo realmente acá en Rosito, lo único que se hace afuera son los amortiguadores, lo demás se hace todo acá, en la parte de motor está Raúl Mago, después en la parte de chasis metemos un poco de mano nosotros, con José Cabrera, y después todo el grupo, esto es un grupo de amigos, todos de Rosito, y bueno, eso es lo lindo, que si la gente se une y quiere, se puede lograr cosas, así que eso es lo más lindo de todo. ¿Cuánto vale el hecho de tener gente con experiencia como Raúl Mago, o los que están sumados al equipo, a la hora de empezar en esto, como es tu caso, del automovilismo? Sí, la verdad que es un orgullo, yo vengo con cero experiencia de automovilismo, ni de adentro, ni de afuera, digamos, más que como espectador, a veces cuando iba a haber alguna carrera, sonales muy poco, y bueno, y tener la posibilidad de tener un equipo junto con Pablo, en el que el motorista sea Raúl, un tipo con mucha experiencia y trayectoria, y los demás, como José Cabrera, el Daniel Mago, el mismo hermano de Raúl, y bueno, lo hace muy agradable, digamos, es muy bueno.